Hey, hey, ¿cómo están mi gente bella? Por aquí anda tu coach y tu amiga Ivy Morales a la hora de hoy. Ando aquí haciendo lo que es un bacalao. No lo que es un bacalao. No es el bacalao que venden salado, sino el pescado natural. Y míralo acá que lo voy a preparar ahora. Así que si tú estás aquí por primera vez, yo quiero saber quién tú eres, de dónde eres, dónde vives, qué tiempo tienes siguiéndome. Y dime, ¿en qué estado tú vives o en qué país tú vives? Estoy calentando mi sartén, si lo pueden mirar acá. Y le voy a poner un poco de aceite de coco, porque lo voy a hacer con aceite de coco. Y aparte de eso, le voy a echar mis especies caseras con mi sazón Ivy, mi sazón Ivy. Entonces voy a coger una cucharadita de aceite de coco. Ya está caliente. Lo estaba calentando hace tiempo. Si estás aquí por primera vez, cuéntame. Soraina dice que es de New Jersey. Saludito. ¿Cómo estás, Soraina? Qué bueno que estás aquí. Yo ando aquí cocinando. Tengo tiempo que no le cocino. Le voy a dar una receta bien simple, fácil de hacer, porque en estos tiempos hay algunas personas que no les gusta comer carne. Están en cuaresma. Pues vamos a hacer un pescadito natural. Saludito. ¿Cómo está? Mira acá. Esto es el bacalao, pescado en sí. Y ya está, pues, listo para echar. Aquí, déjame decirme, puede ver el sartén y puede ver lo que voy a hacer. Entonces voy a coger y voy a agregarlo. Y no le he puesto ningún sazón ni nada. Y lo voy a tapar. Y este es el bacalao. Porque no trae sal. Este no es el bacalao que tiene la sal hecha. Este es el pescado en sí que yo lo compro. Y lo que hago es que lo hago bien sencillo con un poquito de aceite de coco. Y le he hecho, pues, mi sazón. Si no sabe, tengo mi sazón casero ahí. Si quiere uno ordenarlo, me avisa. Para decirte, esas son mis especies de mi sazón que yo hago aquí en mi casa. Para darle gusto a mi comida. Hice mi propia fórmula ahí. Con eso que he estado cocinando por los últimos meses. Saludos a las que están por acá. ¿Cómo está? Mela, saludito. ¿Qué es lo que le eché primero? Aceite de coco. Una cucharadita de aceite de coco. Eso fue lo que yo le eché. Y estoy esperando que se ahí se medio cocine. El pescado no se cocina demasiado. A veces yo lo hago en el horno. Esto va a ser parte de mi cena. Y te voy a enseñar cómo es que yo preparo mi cena. Quemadora de grasa. Para continuar que el metabolismo siga haciendo su trabajo. Que esté activo. Que no se baje. La gran mayoría del tiempo a lo que sos de cocina. Te voy a dar un secretito. Que he aprendido de mis nutriólogos. En mi... Espérate. Déjame prender eso ahí. A ver. Ok. Se está cocinando. Yo le voy a echar algo ahora. Pero cositas que yo he aprendido de los expertos. De los nutricionistas que yo tengo en nuestro sistema. ¿Qué sucede cuando tú comes de más? ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? Tú sabes que cuando tú no mides tus comidas. Y te sirve la comida al azar. Vas a comer muchas veces demasiado de un nutriente en específico. Y el cuerpo solamente necesita una cantidad específica de nutriente. En el momento de ese plato de comida que te vas a servir. Y lo demás que está de más. El cuerpo lo convierte inmediatamente en una grasita ahí que la guarda. Porque ya lo que consumió de esa proteína. Lo que consumió ese carbohidrato fue suficiente para lo que el cuerpo necesitaba. Y si le da de más. Entonces ahí hay que ver el sobrepeso. La barriguita. Todas esas cosas. Entonces. Chequéate esto. Mira. Aquí están mis pescados. Y lo puedes ver. A ver si puedes verlo ahí. ¿Verdad? Yo le voy a agregar ahora un poquito de mi sazón. Mira acá. Y le voy a poner. Este es mi sazón que yo hago en mi casa. Mi sazón casero. Personalizado. Si quieres probar mi sazón. Nada más me dejas saber. Puedes entrar a sazón.ivy.com Y ordenar tu sazón. El cual yo uso. Y me lo han estado. Me lo han estado pidiendo mucho. Pues entonces tengo ya meses elaborándolo. Y ya salí con mi producto. Para la que quieren cocinar como yo. Así que lo puedes ordenar. Todavía estamos en el proceso bruto. Como quien dice. Pero es súper delicioso. Le voy a echar un poquito de limón. Ahí. Esto es bacalao. Bacalao. Normalmente el bacalao. Lo conocemos como un pescado que. Viene salado. Y luego lo que hacemos es. Que le sacamos la sal. Lo hervimos. Le sacamos toda la sal. Y luego aguizarlo. Echarle todo lo que necesita. Y cuando viene a ver. Casiamente no consumimos ningún beneficio del bacalao. Pero si tú lo compras en la en la en el supermercado o en la pescadería natural. El pescado en sí. Pues vas a recibir lo más nutrientes que tiene su nivel de proteína. De una forma natural y saludable. Entonces asegúrate de que tú vayas a la tienda y busque tu tu bacalao fresco. Y tú puedes hacerlo así. Yo lo voy a hacer así. O le puedes echar vegetales, ajice, tomates, cebolla. Ponerle los vegetales que tú quieras. Pero yo no le voy a hacer eso en este. Porque yo tengo ya mi porción de vegetales. Mira altos en fibra. Colorido. Que va a ir como parte de mi cena de esta noche. Así que si tú estás en mi grupo reto. Chica a esta receta. Bueno que por cierto. La guía no lo dice aquí. Que nos toca pescado. Lo dice acá. Nos toca pescado con su porción de vegetal. Así que esto es uno de ellos que puedes hacer el pescado blanco. Dice Yahaira yo quiero uno. Sí Yahaira entrate a sazónevi.com y ahí puede ser tu orden. Son unos potecitos así. Estos son mis sazón. El que yo hago mío, mi casa personalizado. El que yo he estado usando. Es súper rico. Mira yo lo eché ahí. Tiene un olor excelente. Lo comencé a hacer mis propias especies naturales. Sin nada sintético. Ni nada dañino para la salud. A mis hijos les encanta. Yo le hago un pollo con eso. Y se lamen los dedos. Le echo mucho limón también al pollo. Y un poquitito más de sal. Y su sazóncito ahí. Muchachas mira. Y esto me hace todo más fácil. Así que las que les gustan estar todo a lo natural. Yo se los recomiendo. Porque yo tomé la decisión de hacerlo así a lo natural. Entonces aquí está el bacalao. Déjame si lo puedes ver. Si lo puedo despegar. Ya casi mente está. Y yo lo voy a tapar otra vez. Lo voy a voltear. Esto lo puedes ver ahí. Esto se hace rapidito. Rapidito. Y esto huele a coco. Lo voy a exprimir otro poquito más del limón. Y le voy a echar un poquito más de mi sazón casero. Único y exclusivo. Y ya. Entonces ahora lo voy a tapar nuevamente. Para que se termine de cocinar del otro lado. Y ahí le voy a dar unos cuantos minutitos más. Esta cena se hace sumamente rápido. Creo que en menos de 10 minutos. Saludos a las que están para acá. Belén. Saludos a Janet. ¿Cómo estás? Saludito. Qué bueno que están acá. Felicidades a las que se unieron el día de hoy. Ayer en el próximo grupo reto. Felicidades por esa decisión que te estás tomando. Acabas de entrarte en un reto. Cirugía sin bisturí. Así mi mito es. Sin necesidad de hacerte nada con bisturí. Sino hacerlo de la forma saludable. Mira. Algo que yo enseño en mi grupo reto. Es la preparación adelantada de los alimentos. Esto se ve riquísimo. Y se ve sumamente riquísimo. Tiene un poco de aceite de oliva. Y tiene pues mi sazón. Eso es lo bueno. Es que lo puede usar para diferentes tipos de alimentos. Y le da un gusto excelentísimo. Porque tiene las especies específicas que se necesitan para darles el sabor latino que nos gusta a nosotros. Y ya tú sabes. De eso estamos disfrutando. ¿Qué más está por acá? Soraina. ¿Cómo está? ¿Tiene gluten? No, que no tiene nada de eso señores. Esas especies naturales. Ningún gluten. Entonces aquí tengo yo lo que es mis vegetales. Los vegetales como tú puedes ver son muy típicos. Yo siempre uso el zucchini. Uso lo que son los ajíes porque son altos en fibra. Y nosotros necesitamos mucha fibra para nuestro sistema digestivo. Para mantener tu sistema digestivo sano. Que nada más no es verte bella y quererte ver así con lo vestidito. Que no se vean los chichos y cosas de eso. Sino que tú tengas un sistema digestivo sano. Porque del sistema digestivo es que previenen todas las enfermedades. Casi todas. Así que tienen que saber cómo hacerlo. Hola Elizabeth. ¿Cómo está? Jenny Concha. Gracias por su... Oh, de nada Jenny. Qué bueno que te están gustando los tips que te estoy regalando. María Guzmán. Saludos desde Nueva York. Saludos a mi gente de Nueva York. Que vinieron al evento que tuvimos la semana pasada. Fue excelentísimo. Y la pasamos muy, muy bien. ¿Qué dice acá? No entiendo lo que me dice acá. María Álvar. Enviame un mensaje privado. Porque por aquí no puedo atenderte en cuanto a eso. Ok. Entonces aquí tengo el pescado. Lo voy a voltear otra vez. Y esto está. Yo lo que me aseguro es que esté bien cocinado. Asegúrate que el pescado no lo sobrecocine. Pero que sí esté bien cocido. Para que no lo comas crudo. También eso es algo que tienes que estar al pendiente. Porque tienes que cuidar obviamente tu alimentación. Pero mira, te voy a enseñar lo siguiente. Espérate, espérate. Dame un segundito. Quiero mostrarte. Mira cómo se ve eso. Qué rico se ve. ¿Ven? Y eso está. Mira, mira. Ahí hay aceite de coco. Un poquito de limón que le puse. Y mi sazón casero. Aquí, pa. Que le eché. Y eso está que huele súper, súper rico. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Te voy a mostrar ahora. Tengo mi plato. Acá. Tengo mi plato acá. Voy a usar mi porción de vegetales. Que ya están aquí. Ya lo hice. ¿Te das cuenta? Altenfibra. Se necesita bastante. Muy bueno para la salud. Y aquí voy a coger mi porción de bacalao ya cocinado. Y lo voy a traer aquí. Al ladito. Si puedes ver. Súper delicioso. Entonces, a lo que tú de ver. Mira que ven. Se ve eso. ¿Te gusta? Mira, mira. Ahí. Esto huele demasiado rico. Entonces, aquí yo tengo lo que es el pescado. Que es el bacalao. Los zucchini. ¿Ven? Los ajices. Todo eso. Tú lo puedes hacer para una cena. Chicas que están en mi grupo. Reto. Por favor. Este es un ejemplo que te estoy dando para que no me descuses. Yo no sé qué hacer, coach. Ahí la tienen. En la que se van a unir. Y me están escribiendo. Pero, mi amor, deja el ña, ña, ña. Que dice, yo no tengo el dinero para hacerlo. Ahorrate de 20 en 20. 25 en 25. Pero invierte en ti, muchacha. Ok. Entonces, yo voy a coger lo siguiente. Aquí tengo mi aguacatito. Porque me toca comerme un poco de aguacate. Y voy a hacer lo siguiente. Marilyn dice, espectacular. Ya yo lo tuve que venir. Ya eso está. Mira acá. Mira la cena. Mira la cena. Mira qué rico se ve eso. Dime. Yo cuando veo mi plato, me gusta ver colores. Me gusta ver muchas fibras. Me gusta olerle el buen sabor latino para comérmelo con gusto. Algunos no nos gusta hacer comida saludable. Porque decimos, es una dieta, otra dieta. Yo te entiendo. Tanta cosa que uno ha tratado. Yo sí traté cosas en la vida. Dice Belén que lo va a hacer. Excelente. Excelente. Que tú ves que el sazón no se disolvió. Claro que sí, que se disolvió. Las especies, algunas se disolven por completo. Y otras se ven ahí porque es unas de ellas. Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando tú usas especies procesadas. Se le meten otras cosas. Se le ponen otro tipo de. De condimentos, ingredientes para preservarlo. Eso es lo que sucede. Se disuelve el color. Se disuelve todo. Pero cuando es natural. No todos se van a disolver. Entonces eso te deja saber que es un producto natural. Ok. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi porción. Espérate que tengo que limpiarme la mano. Saludos a las que están por acá. Virgen. ¿Cómo está? Desde la República Dominicana. Qué bueno, compatriota. Dice Yahaira que hizo la ensalada de zucchini. Y hasta mango le puse muy bien. Yo tengo una ensalada de mango por ahí que se la voy a compartir. Nelly dice que mañana lo hace. Sí, el aceite de coco virgen es sumamente muy bueno. Muy bueno. Entonces mira aquí le voy a poner mi porción de mi grasa saludable también. Y aquí hay una rica cena. Te la voy a enseñar aquí para que tú veas cómo tú puedes ir alineándote. Para que tengan una mejor salud. No solamente un cuerpo de verano. Pero para que te sientas bien. Espérate que este teléfono. Te sientas bien con energía saludable. Y que tengas control de tu salud. Y que enseñe a tus hijos a hacer las cosas bien. No solamente arreglitos rápido. Que otra dieta. Que nada más un mes al gimnasio. Un mes yo voy a hacer esto. Yo voy a ver si eso funciona. Bueno, eso se llama hacer las cosas a media. Y por eso es que cuando llegamos a hacer las cosas a media. Nos convertimos en mediocres. ¿Por qué? Porque estamos medio creyendo. Y cuando medio creemos. Todas las cosas no nos salen bien. Así que es una mentalidad que hay que romperla. Déjame enseñarte acá. Mira acá. Aquí tengo varias cosas. Aquí está lo que te enseñé. Aquí está un poquito de cosas. Aquí está lo que te enseñé. El aguacate. Los zucchini. Mira que rico se ve todo eso. Y el rico. Mira, mira. Pescado. Huele sumamente delicioso. Y yo me lo voy a disfrutar ahora. Porque ya casi me entra la hora de cenar. Así es. Así que ya tú sabes. Quería compartirte esta receta. Y a la misma vez hacerte un llamado de acción. Si no te has decidido hacer un cambio. Si tú no lo haces ahora. ¿Quién lo va a hacer por ti? Sea quien te esté ayudando. Déjese llevar de esa persona. O sea, si está lista para empezar con nosotras. Empieza. Y si está en mi grupo reto. Mire, alíñese a mi hermana. Usted vino a hacer esto. Fue para usted. No fue para mí. Entonces, hay que responsabilizarse. Porque en verdad luego andamos chueca. A doloría. Quejándonos. Porque el marido no me hace caso. Los hijos que me siento mal. Es porque tenemos que aprender a coger control y dominio propio de nosotras mismas. Para que te convierta a una influenciadora en tu casa con tus hijos y tu esposo. La razón que no puede influenciar al jefe o a la amiga o lo que están allá afuera. Porque no puede influenciarte a ti misma ni influenciarlo de adentro. Empieza. Empodérate a las cosas. Yo empecé a hacer esto sola. Yo empecé a hacer esto sin un equipo. Sin ningún grupo. Sin ningún coach. Y yo tenía que hacer algo. Una mujer que ni la universidad terminó. Óyeme bien. Para que dicen. Ni que yo tengo un título. Que se yo. Que está bien eso. Pero eso no te define. Eso no. Tu identidad. Tu identidad está primeramente en Cristo Jesús. Pero tu identidad la va a determinar tú a través de tus acciones. Y mantenerte en tu propia línea. Y haciendo las cosas que tú sabes que te van a llevar a un mejor futuro. De nada sirve. Todos los escalones que podemos lograr. Cuando internamente aún no hemos cambiado la forma de pensar. Así que cambia tu dialecto. Cambia el lenguaje. Cómo te estás hablando. Y cualquier cosa que vaya a decir. Que sea para maldecir y destruirte. Autodestrucción. Mira. Ni le haga caso. Ni la repita. Dile. No. Espérate. Yo puedo hacer mejor. Yo soy una mujer capaz de hacer un cambio. Así que. Mire mi hermana. Vamos a comer saludable. Poniendo en forma. Cuidar el cuerpo. Más que todo. No es el templo de Cristo. Y hay que cuidarlo. Y a veces estamos. Yo voy a decir esto. Y lo dije. Se sienta mal. I'm sorry. Pero yo no te conozco. A veces estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y la mala salud matándonos. Vamos a accionar. Y aplicar todo lo bueno que Dios nos enseña en todo el aspecto de nuestras vidas. Para ser bendecida. Y que como tu alma prospere. Prospere tu cuerpo. Prospere tu en salud. Prospere tu en todo. Porque todo no en el cuerpo tampoco. Está aquí. Y está aquí. Es una combinación. Así que mi amor bella. Te dejo. Voy a disfrutar mi comida. Dios te me bendiga. A esto. Te espero ver en mi grupo reto. Envío un mensaje. Y mujeres de mi grupo reto. Alínece. Todas. Hermosas. Chao. Comparte esto y hazlo. Chao. Chao.